Y en el caso del parol humanitario, que hubo mucho, algunos se regresaron. Algunos de ellos son personas mayores, no se acostumbraron, desean regresar al país. ¿Cómo es la situación de ellos? ¿Pueden pedir una visa posteriormente? ¿Son mal vistos ante la migración de Estados Unidos? ¿O no hay problema? Es interesante ese parol humanitario. Y eso pasa. Todos los hijos desean tener a sus papás acá. Yo lo he visto mucho en mi carrera. Es una cosa casi chistosa, ¿no? Que todo el mundo, ah, quiero traer a mi mamá, quiero traer a mi papá. Y bueno, entonces, por fin logran sacar la residencia de la mamá o del papá. O en este caso, el parol humanitario, qué maravilla. Ahora mis papás pueden estar. Y los papás no quieren estar aquí. Quieren estar en su país, ¿sí? Y eso pasa. Entonces, con los que han sacado su residencia, lo que pueden hacer es abandonar esa residencia y volver a pedir una visa de turismo para venir de vez en cuando. Eso es algo que sí pueden hacer. Y con parol humanitario, quizás es algo similar porque nunca violaron ninguna norma de inmigración. Eso es lo que tenemos que tener en mente ahí. Tenían, como tú dices, un permiso de dos años que podían estar en los Estados Unidos y más bien decidieron salir antes de los dos años. Ah, bueno, está bien. Y no es algo que vaya a ser como que utilizaron su contra para pedir una visa de turismo en el futuro. De hecho, quizás puede ser algo positivo porque, si recordamos, para pedir una visa de turismo o una visa de estudiante, hay que comprobar antes los oficiales de inmigración que uno tiene raíces en su país de origen, es decir, no tiene ninguna intención de quedar viviendo en los Estados Unidos. En el caso de los que se devuelven, cuando tenían parol, pues ellos pueden demostrar, bueno, yo estuve ahí, pude haber vivido allá, no me gustó, solo quería visitar y regresar. ¿No? Entonces, hasta puede ser algo favorable.